Bueno, ha pasado el primer trimestre del año y la pregunta que nos hacemos, ¿los villamarienses se casan más, se divorcian más? ¿Usted qué piensa? Creo que hay muchos casamientos últimamente. Sí, hay muchos. Bueno, pero quien tiene los números exactos es la responsable del registro civil, Valeria Agudiño, y esto nos contaba. Sí, por supuesto. La gente se sigue casando más de lo que se divorcia. Sí, sí, la gente sigue apostando a legalizar, a formalizar en una palabra lo que es el registro civil. En lo que va de este año, enero, febrero y marzo, en el mes de enero tuvimos 29 matrimonios, en el mes de febrero 28, en el mes, en lo que va, de abril 15 y en marzo 24. Sí, la gente se sigue casando. Tenemos casamientos, para el conocimiento del ciudadano, tenemos los casamientos que se realizan de lunes a lunes, aquí hay una guardia permanente, se casan de lunes a viernes, y los sábados y domingos, feriados, horarios que requiere el ciudadano, también se realizan aquí. ¿Cantidad de divorcios que hubo en este periodo? En lo que va del año, llevamos 11 divorcios, o sea, al porcentaje del casamiento, o sea, gana, digamos, el amor, gana. En cuanto a los otros datos, nacimientos, un poco en comparación con el año pasado también. Nacimiento, el año pasado nacieron 1.539 niños, en lo que va del 2018, 447. Cabe destacar que los nombres más utilizados son Emma, Catalina, Isabela, y en los niñitos, Lorenzo, Francisco, Benjamín y Valentino. También debemos destacar que se ha digitalizado todo lo que es nacimientos, matrimonios, entonces también en lo que va del año tenemos una máquina en el Hospital Regional Pasteur, donde trabajamos conjuntamente con la gobernación el niñito que nace, niñito que sale registrado. Entonces así evitamos lo fuera de término. Niños que pasan 40 días y que se tiene que pedir una autorización a la Dirección General de Córdoba. Todo eso lo evitamos ahora porque dentro de los 40 días, o sea, apenas nace, se puede registrar en el Hospital Pasteur. El matrimonio igualitario en lo que fue el 2017 tuvimos uno. En lo que va del 2018 realizamos tres. ¿Esto ha mermado la cantidad con respecto a lo que fue apenas se aprobó esta ley? Sí, sí, ha mermado la legalización en el sentido de la documentación, ha mermado los números que veníamos manejando en años anteriores.